Ok, voy a probar ese tal Animal Crossing, pero solo voy a jugar por 20 minutos porque no quiero aburrirme demasiado. Saben, más o menos por ahí en el 2018, o sea cuando yo tenía como unos 16 años aproximadamente, me la pasaba día y noche jugando en mi 3DS. Y a pesar de que tenía otras consolas que ofrecían más potencia como una Xbox 360, la verdad es que disfrutaba mucho más jugar en una 3DS. No porque el catálogo de Xbox fuera malo ni nada por el estilo, sino porque la 3DS fue mi primer consola que había comprado solito así con mis ahorros. Así que le tenía un cariño un tanto especial. Gracias a esa consola conocí muchísimas sagas que no había jugado en mi vida y me di cuenta que Nintendo no es solo Marios y Zeldas. O sea, sí, pero ofrece más. Y efectivamente Animal Crossing fue una de esas sagas. Pero la verdad es que Animal Crossing que en su inicio no me llamó para nada la atención. Como mencioné en mi post de Facebook, este tipo de juegos en donde haces tu imperio o haces tu ciudad no es algo que me llame tanto la atención. Esto es porque había tenido experiencias un poco aburridas antes con este tipo de videojuegos. En los Simpsons Springfield. En donde tenía que esperar ciertos días para poder conseguir lo que quiero y es algo que me cagaba hacer. Esperar. ¿Soy de los vatos enfermos que consigue todo en chinga? Híjoles, y luego si hablamos de este ca... Pero volviendo al tema. El motivo del por qué decidí probar Animal Crossing se debe al motivo más superficial y estúpido del mundo. Y fue por este icono. Sí, nada más fue por eso. Y pues como vieron en mi video anterior en donde muestro todo mi pueblo, mencioné que estuve jugando alrededor de un año entero este juego. Así que se darán cuenta que algo pasó para que estuviera enganchado por tanto tiempo. Y más por el hecho de que este tipo de juegos me aburren demasiado. Entonces, ¿qué tiene Animal Crossing que lo hace tan especial? ¿De verdad es similar este tipo de juegos de celular? Si te interesa, quédate. Si no, también. Porque esto es Animal Crossing New Leaf. ¿Vale la pena jugarlo? Ok, antes de empezar con esta reseña, sé que Animal Crossing New Horizons tiene muchísimas cosas que New Leaf. Y si lo viéramos así, este juego tendría una mala calificación a comparación del Animal Crossing actual. Así que aclaro que analizaré este videojuego considerando que fue estrenado en el 2012. Es decir, todo juego que fue lanzado antes del 2012 no lo tomaré en cuenta. Y esto es porque tenemos que ser justos con el juego analizándolo, viendo la época y las limitantes gráficas que existían en este tiempo. Sin nada más que decir, ahora sí, empecemos. Hay una función en los videojuegos que creo que sí que es cierto de que no es muy esencial para que el juego funcione. Sí es importante para nosotros los jugadores. Y es el hecho de personalizar tu personaje. Y sí, es un aspecto importante. Al final de cuentas tendrás que ver esa cara culera el resto de tu travesía. Así que mínimo que sea agradable para ti. Y Animal Crossing me engañó bien feo. Ahora sí que me hizo una broma cibernética como dicen los chavos. Resulta que empezando el juego solo te preguntan si eres hombre o mujer. Y ya, es todo. Te lanzan así el juego con tu rostro random. Con un peinado random, con una tonalidad de piel random. Cosa que no me gustó para nada. Porque al ser al aleatorio te podrían tocar cosas tan lindas como esto. Aunque se parece a mi primo. Y pues no, ¿verdad? Así que ya me andaba poniendo en la cabeza. Chejo culero, empezamos mal y la verga. Pero básicamente me cayeron el hocico meses después. Cuando llega la peluquería del pueblo y te deja cambiarte el pelo. Ahí me ves en la estética bien contento porque decía. Ah, ahora sí puedo personalizar mi cabello de una linda manera. Pero me volví en cabronar. Pues resulta que el peinado se hace de manera aleatoria. Dependiendo de una serie de preguntas que te hacen. Es decir, no te permiten ver el peinado antes de realizártelo acá. Como un pinche sanandras a la verga. Y no me gustó ese sistema de personalización para nada. Que un juego tenga cosas aleatorias está bien. De hecho, es una mecánica que me gusta. Pero creo que esto debería ser para ciertas actividades. Y no en cosas que deben ser muy exactas como es la estética. No me refiero solo al personaje, sino en general. Y esto toma más fuerza si tomamos el hecho de que el gusto de la estética del personaje varía según la persona. Como lo he dicho miles de veces. Para gustos colores. Hay cosas estéticas que no puedes cambiar una vez generadas. Y si pudieras cambiarlas se harían de seguro de forma aleatoria. Y eso está mal. ¿Qué pasa si al usuario nunca le gusta la estética del pelo, por ejemplo. Y tiene que hacerse un peinado diario para ver si le gusta? O sea, estamos hablando de un sistema que pienso que a pesar de que estuvo bien pensado. Pero tal vez no se ejecutó de la mejor manera. Me explico. Puede que a ti te gusten ciertos peinados. Ogo si boca. Y puede que algunos no te gusten. Y eso está bien. Una compañía no puede atinarla al gusto de todos. Pero sí podría preguntarte. Oye, tenemos este listado de peinados. ¿Cuál te gusta más? Tal vez ninguno te guste. O puede que sí. Pero la gran diferencia es que tú podrás escoger el que más te gusta. O ya en su defecto cuál no te desagrada tanto. Y definitivamente así el jugador obtendrá un estilo que será mucho más agradable para él. Cosa que es importante considerando que es un avatar que verás durante toda tu travesía. Realmente solo me quejo de la personalización de los peinados y rostro. Porque lo demás la verdad de las cosas es que es uno de los mejores sistemas que he visto. Tiene un catálogo de ropa y te permite personalizar al pueblo de una manera increíble para hacer del 2012. Y sobre una consola que estaba bastante limitada a otras de su época. Sé que actualmente el hecho de que los videojuegos tengan un soundtrack extenso no es algo que me sorprenda. Y Animal Crossing no es la excepción. Es lo que diría si el soundtrack de Animal Crossing fuera así. Y la verdad es que para nada es corto. Ok, para los que lo jugaron. ¿Cuántas canciones crees que tiene Animal Crossing New Leaf? Te doy un momento para que lo pienses y para que me lo dejes en los comentarios. Ok, de seguro pensaste en algo más de 24 pero menos de 50. ¿Platina tu número? ¿Cómo reaccionaría si te dijera que Animal Crossing New Leaf tiene más de 180 canciones en su soundtrack? Sí, no te estoy jodiendo. Para ser exactos tiene 189 canciones en total. Y esto es demasiada música. Algo que es demasiado increíble para hacer del 2012. O sea, The Last of Us 2, un juego relativamente mucho más moderno siendo lanzado poco más de un año. Es decir, en 2020. Tiene solamente 42 canciones. Y esto es increíble. Explícame cómo un juego que tiene 8 años de diferencia te cuadruplica el número de canciones. Y que su peso total del juego sea 78 veces menor. No superando 1 GB de almacenamiento. No digo esto con la intención de decir, Miro a Playstation como chino y sus juegos. Porque claramente se explica por qué The Last of Us 2 tiene más. Lo que quiero que noten de mi comentario es que un juego del 2012. Sacado de una 3DS. Pudo sacar 189 canciones en su cartuchito. Esto definitivamente es la magia de Nintendo. Hablando exclusivamente del soundtrack. Con este número es hasta redundante decir que está mucho más que variado. Y está claro que tiene cada canción para cada evento y estación del año. La verdad es que no notas un cambio de música extremadamente enorme. Y me sorprende que toda esta música está tan bien aventada dependiendo de la hora que juegues. Sin mencionar que el soundtrack no lo sientes como un soundtrack más. Es un soundtrack que sin importar en dónde lo oigas identificarás luego luego que es de Animal Crossing. Es decir, tiene un estilo demasiado propio. Jamás sentirás el soundtrack repetitivo. Y eso que estamos hablando de un juego donde haces relativamente lo mismo diario. Sin duda alguna es algo de lo que hay que quitarse el sombrero ante Nintendo. En este juego te declaran alcalde por accidente. Y como todo buen juego del género te dicen que tu pueblo está de la quinta verga y estupido a arreglar todos los problemas del país de cajón. Y tú como la mera reataque eres dices y aquí estamos. Tu pueblo se genera de manera aleatoria. Tanto la estructura de esta como a la gente o más bien la gente que vive contigo. Y para que vean ahí sí es un acierto cuando el juego debe ser aleatorio. Bueno, sin distraernos. El pueblo siempre te lo dejan en las mismas condiciones. Pero el hecho de que cada isla sea diferente y que los vecinos sean diferentes también hace que tenga una experiencia propia. En tu estancia como alcalde puedes arreglar varias cosas de tu pueblo. Proyectos municipales, cosas que van desde un panel solar hasta gastar de 50 mil barros en un bote de basura. Personalizar aspectos del pueblo en general como el nombre de este. La bandera que lo representa, el tono que se escuchará cada vez que pase una hora y la posición de tus obras y hasta el diseño del suelo. En serio, puedes agregar banquetas si quieres, pero lo mejor de esto último es de que puedes crear tus propios diseños a base de pixel art. Y me sorprende que tenga la memoria o capacidad de poner demasiados paneles. Mi pueblo estaba casi tapizado de ellos. Realmente te permite realizar proyectos en el orden que quieras y como quieras. Hay otros que son a base de algún evento, pero son contados. Y no son malos o aburridos de hacer. Que hasta inclusive puedes cambiar el cómo se comporta tu pueblo. Así es, me refiero a las ordenanzas. Que quieres ganar más dinero, hay una ordenanza para ello. Que quieres que todos los vecinos se levanten temprano, hay ordenanzas para ello. Que quieres que todos los vecinos no duerman, también existe. O sea, tal cual más que una alcaldía parece un imperio en donde puedes imponer reglas e imponer lo que quieras. Y eso la verdad está muy chido. El juego te da una libertad estúpidamente grande, no solo hablando de este sentido como alcalde. Sino hasta en otras cuestiones como por ejemplo los vecinos. A los vecinos les puedes manipular las muletillas o saludos que usan. Y la verdad es que te permite poner de todo. No es broma. Y está cagado porque tienes tanta libertad que puedes poner algo como esto. Pero en fin, hablaremos de los vecinos más adelante. Ya mencioné en el punto anterior que el juego te da mucha libertad en la personalización. Y también en la actividad principal del juego. Es decir, en los proyectos municipales, pero... ¿Solo eso puedes hacer? ¿El juego solo se limita a hacer proyectos municipales y a tunearte chido? La respuesta es no. Animal Crossing me sorprendió por este motivo. Este juego cuenta con la mayor cantidad de condicionales a base de eventos que he visto en un videojuego. Inclusive muchísimas más que en juegos que fueron sacados en consolas más potentes. Y bueno, mi pinche Kaisel. ¿Qué verga es una condicional? Es una condición que se tiene que cumplir o no cumplir para realizar una acción. Un ejemplo, podremos tomar el primer videojuego del Mario. Si Mario toma un champiñón verde, entonces tiene una vida extra. Pero solo Mario tendrá una vida extra si toca ese champiñón verde. No lo obtendrá si mata a un enemigo. No lo obtendrá si mata un champiñón rojo. Solo lo hará con el verde. Y esto es una condicional en pocas palabras. Y ahora, metiendo esto en Animal Crossing. Todas las actividades que puedes hacer en este juego dependen de otros factores del mismo juego. Como lo serían el clima, estación o inclusive otro evento del mismo juego. Esto provoca que haya mil y una combinaciones a la hora de realizar una actividad en concreto. Ampliando muchísimo la experiencia que te puedes llevar a primera vista. Pero eso no es lo impresionante. Todos los videojuegos funcionan de manera similar. Todos funcionan a base de condicionales. Realmente lo impresionante de esto es el hecho de pensar de que al ser un videojuego sacado en 2012. En una consola portátil pensaríamos que si tiene tantas condicionales. Entonces se tiene que limitar al número de actividades que puedes hacer. Pero lo increíble, aunque no lo creas, es que no es así. Pues Animal Crossing es uno de los videojuegos con más actividades que puedes hacer. Tanto que me atrevería a decir que inclusive podría igualar a videojuegos de actual generación. Me impresiona el hecho de que tiene demasiadas condicionales en demasiadas actividades que escoger. Y no solo eso. Sino que estas pueden intercalar entre sí dependiendo de todo aspecto del pueblo. Es decir, cualquier actividad que hagas en tu pueblo dependerá del día, hora, clima, estación del año, vecinos, visitantes. E inclusive de otras actividades que estén ocurriendo simultáneamente. Y estas otras actividades igual tienen sus propias condicionales. ¿Y qué pasa al chocar estas dos actividades llenas de condicionales? Es sencillo. Se crean aún más condicionales que preven estos choques. Ahora cuadra el por qué Animal Crossing tiene 189 canciones, ¿verdad? Si hablando de solo dos actividades hay una infinidad de posibilidades. Ahora imagínate qué posibilidades hay en todo lo que podemos hacer en el juego. Como el poder pescar, bucear, talar, plantar, comprar, vender, irte de vacaciones, reunir coleccionables entre muchísimas actividades más. Es realmente todo un mundo, ¿no es así? Los vecinos tienen mucho que ver con el punto anterior. Esto está acompañado durante todo el juego. Es grande el número de vecinos que existen en este juego y cada uno tiene una forma de ser única. Esto provoca que cada vez que hables con otro vecino su interacción sea diferente, teniendo demasiadas conversaciones que puedes tener con ellos. Y sus respuestas varían mucho de lo que mencionamos anteriormente. Es sin duda un aspecto muy bien trabajado, sin contar que toda la interacción que tienes con un vecino es algo que llegan a notar otros vecinos, siendo esto crucial para que tengas una divertida experiencia, pues al final del día estarás con ellos en toda tu aventura. En fin, gracias a esto los vecinos se adaptan a todas las condicionales existentes, como lo sería en un pueblo real. Inclusive, si hay un jugador externo, es decir, en partidas online, pueden llegar hasta a hablar de ese nuevo jugador a base de su experiencia en su propia partida. O sea, ya estamos hablando de que hablas sobre otro pueblo. El simple hecho de tener los vecinos hace que las actividades nunca sean aburridas, y esto es porque gracias a ellos podemos ver la mayoría de condicionales que les expliqué anteriormente. Pero bueno, sé que de seguro ya están hartos de oír esta palabra, así que volvamos a algo mucho más sencillo. Con todo lo que he mencionado hasta ahora de este video, estamos de acuerdo en que te tomará mucho tiempo realizar todas las actividades que tiene el juego para ti, pero adivina qué, te tengo otra sorpresa. Déjame decirte que te tardarás aún más en completar todas las actividades. ¿Por qué? Porque el juego te limita a hacer algunas actividades utilizando el tiempo como recurso. Es una perfecta forma de decirte, wey ya bájale de huevos, descansa un rato. Mencioné al inicio del video que este sistema de espérate wey mañana continuamos es algo que me caga, pero esta vez a pesar de que es algo que no me agrada, terminó siendo algo que termina aceptando. Y eso es porque siento que el juego te permite hacer muchas actividades día por día, y de verdad es muy difícil que te limites a esperarte al día siguiente. Las limitantes que te ponen no es como tal dejar de jugar como en otros juegos que no voy a mencionar, pero si te dice cosas como, wey tu proyecto municipal se terminará mañana, ya mañana vemos qué pedo. O cosas así, algo que me gusta bastante de este juego. Así que toma en cuenta esto, es de ese tipo de juegos que tienes que dedicarle tiempo, bastante tiempo y tener paciencia. ¿Saben? Yo creía que Animal Crossing sería un juego más del montón de Nintendo, y vaya que me equivoqué. Sin duda alguna al jugarlo me llevé la impresión de una experiencia muy diferente a como creí que sería en un principio, y les adelanto, no, no es un juego de celular B2Win, es algo que va mucho más allá. Les creo una de las creaciones que puedes presumir diciendo, mira, esto es Nintendo. Es increíble todo lo que el juego puede ofrecerte, pero me impresiona más lo que hay detrás de este juego. El planeamiento de todo este juego de seguro fue enorme. Todo el soundtrack que se creó, todas las condicionales que existen, las actividades, el número de diseños y almacenamiento que puedes tener, la personalización, entre otros. Todo esto es mucho para venir de una Nintendo 3DS. Este juego deja la consola al tope de su capacidad, aprovechando cada componente de esta. Admirable que todo el juego venga instalado en un cartucho de 3DS, y pese solamente un gigabyte. No nos entregaron un videojuego que solo por ser de Nintendo cuesta 1200 baros. Nos dieron un juego que si no fuera por las limitantes de la época, de seguro vendría con algún más contenido. No te puedo decir tal cual si vale la pena jugarlo para ti, ya que eso dependerá de tus gustos, pero te puedo decir que definitivamente vale la pena tener todo este contenido que por cierto es de calidad pura en una consola tan pequeña en donde puedes llevártelo y jugarlo en todos lados. Su calificación es simplemente un 10, no porque simplemente el juego sea divertido, sino que me impresionó tanto como jugador como desarrollador. Un ejemplo que deberían seguir muchos juegos del género. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido, que hacemos no solamente reseñas, sino gameplays y cosas muy muy mamalonas. Y si quieres ver aún más contenido, te invito a que me sigas en mi página de Facebook donde subimos capturas mamalonas de los juegos que jugamos y adelantos para nuestros próximos videos. Eso ha sido todo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, yo soy el Kaisol y pues, bye. Chau.